Empresarios del transporte público pidieron a la Corte Suprema de Justicia investigar posibles delitos cometidos en el CITRAMS. Los empresarios hablan de la relación que podría existir entre este proyecto con empresas creadas en Panamá y el manejo de dinero que habrían hecho personas cercanas al expresidente Funes. Los detalles acá en el estudio con Guadalupe Bonilla. Buenas tardes, Guadalupe. Hola, Guadalupe. Hola, buenas tardes. Son empresarios agremiados en rutas unidas que desde que el gobierno lanzó este proyecto del CITRAMS han venido denunciando supuestas irregularidades que se cometen desde el viceministerio de Transporte. Y ahora que este proyecto también resulta mencionado en la investigación de los papeles de Panamá, quieren que la Corte Suprema, a través de la sección de probidad, también lance líneas de investigación por esta vía y respecto a ciertas personas. Vea el detalle. Llegaron con documentos en los que explican a los magistrados los posibles ilícitos que se podrían haber cometido con las acciones que hay entre el CITRAMS y la empresa Subes. Todo recae en el origen del dinero. O sea, lo que estamos buscando en esta mañana al solicitar el apoyo de la Corte Suprema de Justicia es que se investigue de una buena vez de dónde procede el origen de los fondos. La petición de los transportistas es para que la sección de probidad investigue a dos personas cercanas al expresidente Mauricio Funes. La señora Ada Mitchell Guzmán Sigüenza, el señor José Miguel Antonio Menéndez Abelar y obviamente su posible vinculación contra el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena. Y que han aparecido mencionadas en los papeles de Panamá como propietarios de acciones en empresas relacionadas con el sistema de la tarjeta prepago. En vista de haber sido ellos las personas mencionadas en los papeles de Panamá y obviamente su alta vinculación en todo el proceso que estamos denunciando y lo hemos calificado provisionalmente como un proceso de corrupción en el caso de Subes Panamá, Subes El Salvador. Dicen estar seguros que en este proyecto gubernamental no todo es transparente. La inversión con la que se creó Subes es manejada por otros empresarios del transporte de quien también desconfían. Porque Miguelito, Eduardo Mendoza, Rodrigo Contrateo no tienen petate caer en muertos y de dónde van a agarrar. Y la esta otra, a Michelle, que sabemos que también era alguien que trabajaba en un restaurante y que de pronto aparecen con millones. Y además preparan pruebas para acusar al viceministro de transporte. El que ha sido parte activa, que le han dado defendiendo a los del Citrán, que ha defendido la tarjeta prepago, que ha amenazado a la gente si no firma los contratos, eso lo hemos denunciado no solo una vez.